Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Samsung Tab S10 Plus. Te voy a mostrar dos maneras. La primera es pulsar a la vez el botón encendido y creo que bajar el volumen. En este caso sí es bajar el volumen. Entonces si pulsamos a la vez los dos botones podemos hacer capturas de pantalla. Y existe también otra manera de hacer capturas de pantalla. Vamos a activarla ahora. Pasamos a ajustes, en ajustes abrimos la pestaña funciones avanzadas, aquí. Luego aquí a la derecha pulsamos movimientos y gestos y activamos la última opción de aquí, deslizar parma, para capturar. Y ya con este gesto podemos hacer capturas de pantalla. Bueno, como ves, sin problema. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!